Agenda para el desastre, segunda entrega de la trilogía, continuación de No hay Trato, un personaje en sintonía con las fuerzas oscuras, en un ejercicio maquiavélico del poder, el lector verá desfilar e interactuar un sucio chacal a su servicio, líderes sindicales, expresarios corruptos, ministros inectos, un religioso incendiario y toda suerte de sujetos que se agolpan como aves de carroña sobre las culpas descompuestas del poder.